¿Qué tal muchachos? Vamos a comenzar con esta clasecita de hoy. Nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy. Aquí estamos. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi bebito Fiu-Fiu. ¿Cómo están bebés? ¿Cómo están princesas? ¿Cómo están príncipes? ¿Cómo están? Quinto, ¿por qué estás tan despeinado? ¿Qué tú sabes, papá? Yo estoy gritando y me aloco. Papá, tú sabes, bebé, tú sabes. El residente levanta, dice. ¿Cómo recibe? ¿Cómo voy a levantar? Estoy gritando, bebé. Estoy gritando en otros salones. Tú sabes. Me emociono. Báñate, quinto, me dice. ¿Qué pasa, bebé? HP o H1, ¿ya? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Oye, métale un cachotado, por favor, ¿ya? Métale un cachotado. Ayer, habla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, mis bebés? Vamos a hacer hoy. Mira, historia del, 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 ¿qué dices? Historia del universo, ¿ya? Historia del universo. Historia universal. Universal. Hoy nos toca hablar de la modernidad. La edad moderna. El humanismo. El renacimiento. Edad moderna, mis queridos bebés. Edad moderna. Profe, qué bacán, humanismo, renacimiento y los grandes descubrimientos. Se le escucha lejos, me dice, me dice Danita, no puede ser, no puede ser. Se me escucha lejos, no puede ser. Bastó para que el sonido se arregle. Solo mi presencia bastó para que el sonido se arregle. No hice nada, te lo juro. No hice nada. Estaba mirando nomás. Listo, vamos a hacer ahora. Ahora, la edad moderna. Comenzamos con la edad moderna. Comenzamos con el siglo, siglo, siglo. ¿Quién me dice el siglo? ¿Quién me dice el siglo? ¿Quién me dice el siglo? Dime, bebé. Dime, mami, mami. Dime, bebé. Dime, papi. Quiero que todos aprendan hoy. Todos, ¿sabes? Hasta el más vago tienen que aprender, ¿ya? Todos tienen que aprender, todos. Ahí cuando salga, ¿entendiste la clase? A ver, todos tienen que aprender, soy titito, soy titito. Muy bien. Comenzamos con el siglo. Con el siglo, Piero lo extraña, profe. ¿Dónde está mi Pierito? ¿Dónde está mi Pierito, bebé? ¿Dónde está? Papi, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Mándame. ¿Por qué me ponen 1700 tanto, ah? ¿Por qué me ponen 1700? La última clase, dime. La última clase, ¿hasta qué año llegamos? La última clase es, ¿fue qué? La última clase fue la edad, la edad, dime. La última clase fue la edad media. Y la última clase culminamos con la edad media. Hablábamos de el renacimiento urbano comercial, la baja edad media, ¿te acuerdas? La baja edad media, pues, bebé. Y eso culmina con la toma de Constantinople. Hemos hablado del siglo. ¿Qué siglo? Otra vez, otra vez, otra vez. La edad media comienza con la caída de Roma de Occidente, ¿ya? Año 476. ¿Qué siglo es? Año 400 el derecho. Y va a llegar hasta la toma de Constantinople. Siglo 15. 1453. ¿Me entiendes? Entonces, estamos entrando a la edad moderna. Y la edad moderna abarca desde, desde, desde lo que te acabo de decir, 1453, 1453 hasta, 1453 hasta, hasta la Revolución Francesa, ¿no? Hasta la Revolución Francesa. No me gusta a mí hablar de edad antigua, edad moderna, pero ya. Bueno, vamos a colocar. Edad moderna. Edad, edad moderna. Edad moderna. Edad moderna. Edad moderna. Mira, papi. La edad moderna. Profe, la edad moderna arranca, entonces, desde el siglo, desde el siglo XV, ¿no? Siglo XV hasta el siglo XVIII, dieciocho. Y el siglo XV y el siglo XVIII van a tener ciertas características, ¿no? En esta época, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII y hasta fines del siglo XVIII van a haber características políticas, económicas y sociales que van a definir lo que es la edad moderna, ¿ya? Lo que es la edad moderna. Vamos a poner aquí cuáles son esas características. Esas características, mira, vamos a ponerlas para acá. A ver, mira, característica política de la edad moderna. Política, política, política de la edad moderna. No me defraudes, ¿ah? No me defraudes porque esto ya lo vimos como consecuencia de las cruzadas. Y esto ya lo vimos en la Baja Edad Media. ¿Cuál es la característica política de la edad moderna? Característica política. No me defraude, bebé. No me defraude, mi amor. Mi bebito, fiu, fiu. Vamos, bebitas. Vamos Nelson. La monarquía. ¿Pero qué monarquía? Explícame bien, papi. Explícame completo. Explícame completo. Fortaleza de las monarquías. Ahí está, Ingrid. Ahí está. Fortaleza de las monarquías. Las monarquías vuelven a tener poder. Resurge el poder de las monarquías. Bien, Medali. Muy bien, Paulita Vanessa. Para ti, mi bebita, el poder absoluto, pues. El absolutismo monárquico. ¿Qué quiere decir eso, Quinto? Que el poder tiene, el rey tiene poder total. Vanessa, prende tu cámara. Baila. ¿Ya? Fran, prende tu cámara. Ságate la ropa. Y mándame un beso. Y tú lo haces, Fran. Ahorita no lo haces porque yo no tengo poder absoluto. Obviamente. No lo vas a hacer porque yo no tengo poder absoluto. Pero si yo fuera rey. Y fuera del siglo XVI. Tú al toque nomás lo tienes que hacer. Porque el rey tiene poder total. Poder total. Total. ¿Por qué? Porque solo está por debajo de quién. Porque solo está por debajo de quién. Porque solo está por debajo de quién. Por debajo de Dios. Gloria a Dios. Gloria. Por debajo de Dios. ¿Ves? Muy bien. Eso es una de las características de esta época. De la edad moderna. El absolutismo monarca. Absolutismo. Absolutismo. Monárquico. Absolutismo monárquico. Esto es importante saber. Monárquico. Absolutismo monárquico. ¿Bien? ¿Está bien? Monárquico. O absolutismo de rey. Espera. Más chiquito. Más chiquito. Más chiquito. Más chiquito. Porque quiero hacer acá. Quiero hacer algo especial. El absolutismo monárquico. Como consecuencia. Esto comienza con las cruzadas. ¿No? Con las cruzadas. El absolutismo. Absolutismo. Quinto. Ya me olvidé. ¿Cómo es que comienza con las cruzadas? Con consecuencia de las cruzadas. ¿Quiénes van a dar las cruzadas? Los señores feudales. ¿Ganan o pierden? Pierden. ¿Quién recupera poder? El rey. Absolutismo monárquico. Monárquico monárquico. Dime cuál es la característica económica. Característica económica. ¿Qué ha renacido? ¿Qué ha renacido como consecuencia de las cruzadas? Pero que ahora va a ser parte de un sistema económico. Vamos. Característica económica. Económica. Característica económica. Dime. ¿Qué se restablece? El comercio. Y el comercio entre Occidente y Oriente, mira, va a ser parte de un sistema económico que se basa en el control estatal de la economía. En el intervencionismo que se basa en priorizar las, mira, exportaciones antes de las importaciones para acumular riqueza, acumular billete. Este es el sistema económico que comienza con, con M, comienza con M, con M, M, M de mí, de mí, de mercantilismo. El mercantilismo. El mercantilismo. El mercantilismo. Mercantilismo. Absolutismo monárquico. Mercantilismo. Mercantilismo. Y no solo el mercantilismo. También va a existir, también va a existir aquí el feo, el feo, el feudalismo. También va a existir el feudalismo. Tenemos mercantilismo y tenemos feudalismo. Mercantilismo y feudalismo. ¿Ves? Mercantilismo y feudalismo. Feudalismo. Profe, qué bacán. Qué chévere. Política, económica. Que más. Política, económica. Característica social. Característica social. Característica social. Característica social. Dime cuál es la característica social. Característica social. Cuéntame. Característica social. A ver, cuéntame, cuéntame cómo te ha ido, se ha conocido la fe. Característica social. Vamos, mira, sí, Medally, pero la nueva clase social ya apareció en el siglo XIII. La nueva clase social aparece en el siglo XIII. Dime, claro, dime otra cosa, dime otra cosa. Dime algo de la burguesía, pero dime otra cosa. La ciudad ya renació en el siglo XIII. En esta época, obviamente, que prima la ciudad. Vamos, sociedad estamental. La sociedad es una sociedad estamental. Estamental. ¿Qué cosa era la sociedad estamental? Profe, la misma sociedad del feudalismo, sí. La misma sociedad del feudalismo, pero hay una diferencia nada más. Hay una diferencia. Quiero mi besito, dice Anderson. Ya, pero dime qué es la sociedad estamental, Anderson. La sociedad estamental es una sociedad que se basa en ¿en qué, Anderson? Dime y te doy tu besito. Dime, parla. Es una sociedad que se basa en qué. ¿Se basa en qué? Dime y te doy tu besito. Dime. Es una sociedad que se basa en en, 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 en. Es clasista, obvio, pero se basa en qué. Obvio, si es clasista de clases sociales, pero se basa en, se basa en qué. Se basa en, 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 en. A ver, te digo, ¿se basa en el mérito, en el mérito del trabajo, en el mérito intelectual? ¿Se basa en eso? Ah, ah, no, dice Paula. Ah, no, ah, no. ¿Cómo que ah, no? ¿Cómo que ah, no, Paula? ¿Qué tienes? Ah, ¿se basa en el mérito intelectual, en el mérito del trabajo? No, no, se basa simplemente en el, se basa simplemente en el nacimiento, en el nacimiento, recuerda, fue bebé. Tú naciste Vargas, así te vas a quedar, medale, abajo, pueblo. ¿Ves? Tú naciste Román, Román del pueblo, abajo del cerdo, Sánchez, González, ya, clave, abajo. En cambio, yo soy quinto, quinto, soy noble. ¿Ves? Y eso no va a cambiar. Siempre seré noble. Seré vago. No trabajaré, pero soy noble. ¿Ves? Y lo más probable es que de la nobleza salga el clero. Tú eres Gugner de Nugranans. Eres del clero de Aldair. Eres del clero de tu pastora Aldair. ¿Ves? Aldair es del clero. Tiene privilegios y eso no va a cambiar. ¿Me entiendes, no? Esa es la sociedad estamental. ¿Ves? Esa es la sociedad estamental. Que se basa en el nacimiento. Grupos cerrados, selectos. Bien. ¿Cuáles son? Mira, la clase más alta, el primer estado. ¿Cuál será? El primer estado. El primer estado es el clero. El clero. El clero. El segundo estado, la nobleza. La nobleza. Pero, ¿por debajo de quién, ¿verdad? Ahora sí, tenemos la diferencia con la edad media. Es que el clero y la nobleza ahora están por debajo de. Ahora están por debajo de quién. El clero y la nobleza están por debajo del. El clero y la nobleza están por debajo del rey. Por debajo del rey. Y el tercer estado, ¿quién será? El estado llano. El estado llano. El pueblo. El pueblo llano. Ajá, claro. El pueblo, ¿me entiendes? El pueblo. Posee el derecho para estar en esta sociedad. Se adquiría a partir del nacimiento. Claro, pues. Dios te creó a ti, campesino. En el estado llano tenemos al pueblo. Al pueblo, el campesino. Dios te creó, campesino. Dios te creó, siervo de la cleva, para que trabajes. Para tu rey, tu clero y tu nobleza. Y el campesino, ¿qué dice? Amén. Papi, esto ya lo vimos en el sistema feudal. Pero en esta época, también como parte del estado llano, tenemos a la burguesía que tiene platita y conocimiento. Burgues, tienes que trabajar, pagar impuestos para beneficiar a tu clero, a tu nobleza y a tu rey. La burguesía tiene conocimiento. La burguesía ha fomentado la creación de las universidades. La burguesía, la burguesía tiene plata. ¿Tú crees que la burguesía va a decir amén? ¿Tú crees que va a decir fácilmente amén? Amén. Obviamente que no, pues, bebé. No, 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 no. ¿Por qué el campesino dice amén? Carece de conocimiento. Necesita esperanza. A él le ha enseñado que la vida terrenal no importa. Que en esta vida vas a sufrir, pero luego de la muerte te vas a ir al paraíso, a la vida eterna y ahí vas a gozar. O sea, la misma ideología de la edad media se va a mantener aquí. Es la ideología religiosa, escolástica, que se basa en el pensamiento, mira, en la preocupación, en la vida después de la muerte. Así que aquí acepta la palabra de Dios. Sirve a tu nobleza, sirve a tu clero, porque luego te vas a ir al paraíso. Una vida eterna. Esta vida es temporal. ¿Me entiendes? Es lo mismo que la edad media. La diferencia es que aquí el clero está por debajo del rey. El rey está arriba. ¿Y qué ha aparecido una nueva clase social? La burguesía. Y esta burguesía es diferente. Esta burguesía, mira, va a plantear cosas distintas. Esta burguesía va a empezar a qué? A pensar. Va a empezar a razonar. A usar el razonamiento. ¿Me entiendes? Y va a empezar a plantear cosas distintas. Va a romper con ciertos dogmas establecidos. Establecidos en la edad media por la supremacía religiosa. ¿Ves? Entonces, mira, el humanismo, el burgués, ¿tú crees que va a priorizar la vida? La vida después de la muerte. Dime. ¿El burgués va a priorizar la vida después de la muerte? El burgués dice, ya, yo la soy pobre, no importa. Después cuando me muera. No, pues, bebé. ¿Qué es el burgués? Dime. A ver, dime, ¿qué es el burgués? ¿Qué es el burgués? ¿Qué es el burgués, Dana? Anderson. ¿Qué es el burgués? Lo hicimos la clase pasada. Me hace renegar cuando no, cuando no me contesta. La burguesía, comerciantes. Son comerciantes. ¿Qué más? Son comerciantes. Son artesanos. Son banqueros. Dime tú, un comerciante, ¿qué dice? Ay, solamente quiero esto, ¿ah? Un buen comerciante. Ay, solamente voy a vender esto nada más. ¿Ah? Un buen comerciante, no. Un buen comerciante, pa, pum, pum, vende, compra, invierte, reinvierte. ¿Ves? Un buen comerciante, ¿qué quiere? Quiere más. Quiere más plata, más poder. ¿Me entiendes? Quiere riqueza. Eso quiere un artesano, un comerciante, un taller, un banquero. Presta plata, quiere billete. Dime, ¿eso es pensar en la vida después de la muerte? ¿Acaso esa plata se la va a llevar, se la va a llevar, ¿ah? ¿Acaso ese dinero se la va a llevar a la otra vida? ¿Acaso con esa plata va a tener un mejor, una mejor posición en el paraíso? Aunque bueno, algunos pensaban eso. Algunos pensaban eso. Pero bueno, entonces, ellos van a interesarse por la vida terrenal, ¿me entiendes? Ellos tienen el conocimiento y van a empezar a cuestionar eso. Van a empezar, no va a cuestionar todo esto, escúchame, no va a cuestionar todo esto totalmente. No van a plantear cambiar esto, porque si tú planteas cambiar todo esto, estamos hablando de qué. Si tú planteas cambiar el aspecto político, económico y social, dime, ¿qué cosa sería? ¿Qué sería? ¿Sería qué? Sería una, ¿una qué? Una, una revolución. Y ellos no, simplemente van a empezar a cuestionar ciertos nógomas. Van a empezar a pensar. Van a empezar a razonar, ¿no? Todo lo que pasa en la Tierra, mira, toda la explicación que se da en esta época, en la Edad Media, en el siglo XV, siglo XIV, toda la explicación a cualquier tipo de fenómeno, problema, se va a dar, ¿por qué? Todo tiene explicación. Los libros no sirven, la ciencia no sirve. La única ciencia, la verdadera, la única, la única, el único libro que tenemos que tener, es cuál, es cuál, es, es, la palabra de Dios, ¿ves? La palabra del Señor, ¿entiendes? Entonces, todo, hay, hay explicación para todo. Tú te caíste, es palabra de Dios. Te enfermaste, es palabra de Dios. Dios, Dana, no ingresaste a la universidad, Dios no quiere que ingrese, pues. Se ha muerto, Dios lo quiere muerto, pues por algo lo hace Dios. Pues, se curaste, Dios lo quiere vivo. Enfermedad, oh Dios, ¿por qué nos castigas? Terremoto, Dios, por favor, aplaca tu ira. Imagínate, ¿no? Todo, todo, Dios, 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 Dios. Todo es Dios. ¿A quién le conviene eso? ¿A quién le conviene eso? En este contexto, ¿a quién le conviene esto? Por si acaso yo no estoy hablando de tu diosa, estamos hablando de la religión en este contexto. Porque es, es, pues, no podemos dejar de lado. ¿A quién le conviene esto? Esto le conviene a clero, a la nobleza y a rey. ¿Ves? Porque con esas ideas, ellos mantienen su poder. Es su sustento ideológico. ¿Me entienden? Es un teocen, 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 teocentriz. Es un teocentrismo, al Dios como el centro de todo. Los burgueses van a plantear que Dios no es el centro de todo, ¿no? Ellos van a plantear una característica. No es que ellos no crean en Dios. Ellos creen en Dios. En esta época todos creen en Dios. No puedes dejar de creer en Dios. Ellos simplemente van a plantear, van a colocar al hombre en una posición más importante. Como ellos son el hombre, ellos trabajan, ellos ganan su plata, ellos pueden crecer, ellos pueden hacer su destino. Entonces, vamos a cambiar el teocentrismo por el antropocentrismo. Así surge un movimiento ideológico, bebés. Un movimiento ideológico en el signo quince. ¿Cómo se llama ese movimiento ideológico? Que habla del antropocentrismo. Habla de la importancia del humano, del ser humano como creación divina. Dime, ¿cómo se llama eso? Eso se llama uma humanis. El humanis. El humanis. El humana. Humanis. El humanismo. Dime. Dime, en el 2002, ¿ustedes creen que toda tu vida, que toda tu vida la hace Dios? O sea, que todo lo malo que te pasa es por obra de Dios. Todo lo malo que te pasa es por obra de Dios. Y sacamos la vuelta. ¿Es obra de Dios? Ah, sí, obra de Dios, amén. Te robaron. Oh, gloria a Dios, amén. No ingresaste a la universidad. Oh, obra de Dios, amén. No. Ingresaste. No. Conquistaste, avanzaste, trabajaste mejor. Entonces, hoy en día tenemos esto. El humanismo. Nosotros tenemos esto. Entonces, Dios te creó a ti. Dios te creó a ti para que tú hagas tu destino. Y tú haces, decides tu camino. O vas por el camino del bien, o vas por el camino del mal. Y toda acción tiene una reacción. Eso más o menos es lo que se va a plantear aquí con el humanismo. Con el humanismo. Es un movimiento ideológico. Es un movimiento ideológico. Movimiento. Movimiento ideológico. 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 Un movimiento ideológico. Mira. que pone al hombre, que pone al hombre, que pone al hombre, al hombre, al hombre, al hombre, al hombre, en el centro de atención. 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 Atención. Antropocentrismo. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, la característica principal del humanismo va a ser el antropocentrismo. Vamos a lo que voy a bregar. Antropocentrismo. Quinto, qué chévere. El antropocentrismo. El hombre es la medida de todas las cosas. Antropocentrismo. Antropocentrismo. Quinto, qué chévere. Qué chévere. El humanismo, el humanismo, el humanismo, el humanismo, el humanismo, el humanismo. Ya te dije. Los humanistas, ¿no creen en Dios? Los humanistas no creen en Dios. Ah, la bebé, ¿no creen en Dios? ¿No creen en Dios? ¿No creen en Dios? Si creen, si creen, si creen. Antropocentrismo. En esta época, todos creen en Dios. ¿Qué pasa si no creen? Dime. ¿Qué pasa si no crees? Antropocentrismo. ¿Qué pasa si no crees? Dime. ¿Qué pasa si no crees? Te matan, pues, te matan, te meten, látigo, te golpean, te matan, te acusan de heredas y te queman vivo, porque la religión católica, así como el Islam, se va a imponer mediante la fuerza, ¿no? Entonces no puedes hacerlo, ¿me entiendes? No puedes hacerlo. Muy bien. ¿Qué dice Wilson? Wilson, egocentrismo y antropocentrismo es otra cosa. El antropocentrismo es entender el mundo a partir del hombre. Egocentrismo es tu ego, es que tú crees el mejor, que tienes todo, que todo gira en torno a ti, que tú eres lo máximo, que tú eres el papi, que tú eres el... ¿ves? Todo. Bien, antropocentrismo, profe, ¿qué más? Otra característica, otra característica del humanismo es el racionalismo. Racionalismo, racionalismo, racionalismo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los humanistas, dime? ¿Qué están haciendo? ¿Están pensándonos? ¿Están razonándonos? Claro, los humanistas están razonando, están pensando. Vamos a darle un sentido a la vida humana. Antes la vida no tenía sentido, ¿qué sentido va a haber? ¿Qué sentido tiene la vida si yo pienso que soy manejado como un títere, no? Que una divinidad me maneja como un títere y todo lo que me pasa ya, pues yo tengo que seguir mi camino. Nací en el cerro, me tengo que quedar en el cerro, es mi destino, es mi destino, así lo que hizo Dios. Nací en el campo, me tengo que quedar en el campo, sino campesino pobre, y yo tengo que seguir así nada más. Me tengo que aceptar todo lo que pasa, ¿me entiendes? Ya, ¿a qué no? Vamos a darle un sentido racional a la vida. Tú haces tu vida, tú haces tu destino. ¿Qué racionalismo? ¿Qué más? Chicos, chicos, chicos y chicas, mis bebitos, fiu, fiu, mira, edad antigua, edad antigua, cuéntame, ¿hay un gran desarrollo del arte y el conocimiento o no? ¿Hay un gran desarrollo del arte y el conocimiento en edad antigua o no? Edad antigua. ¿No? Dice Nelson. ¿Alexander dice no? ¿La gente dice no? Ah, aguanta, 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 vengan, 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 vengan todos, vengan todos, vengan todos, vengan, plan, 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 ¿qué estás hablando? Cabezazo, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, bebé? ¿Qué tienes? Me haces quedar mal. Me haces entender de que no entiendes nada, mis clases. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, bebé? Ahorita, voy a ver, vas a ver. Voy a ver cómo están poniendo. Perdónalo, Riquín. ¿Qué estás hablando, bebé? El antiguo, dime, que no tenemos acá Mesopotamia, Egipto y especialmente Grecia y Roma, ¿ah? Grecia y Roma, la cultura clásica, grandes aportes, por favor, no pasan de moda. Grecia, Roma, que también va a tener aportes de Mesopotamia y Egipto, por favor, historia, agricultura, escultura, arquitectura, medicina. Arte, matemática, filosofía. ¿Qué tienen? Aporte greco, romanos, es edad antigua, por bebé. Es edad antigua. Y luego, ¿qué viene? Luego, ¿qué viene? La edad media. En la edad media, ¿qué pasa? Hay gran desarrollo del arte y el conocimiento. Aquí, oscurantismo. Aquí, no aquí. No aquí. Edad antigua, Eva Kahn, o Max. ¿Verdad, Amelia? Se fueron a la Rexol. Y luego viene la edad moderna. Edad moderna, la que estamos viendo ahora, ahora sí. Renace, renace el arte. Renace, renace el arte. Renace el conocimiento. Renace. ¿Ves? Con, obviamente, renacimiento de la economía. Platita, chin-chin. ¿Ves? Con el surgimiento de las ciudades. Va a renacer. Por eso, a este periodo, en siglo XV y siglo XVI, se le llama el renacimiento. Renacimiento. Todo esto, todo esto es el renacimiento. Toda esta parte, siglo XV y siglo XVI, es el renacimiento. El humanismo, es la parte filosófica del renacimiento. ¿Me entendés? Ah, quinto, qué bacán. O sea, que vamos a volver nuevamente a estudiar y a copiar los patrones artísticos e intelectuales grecoromanos, clásicos. Por eso se llama renacimiento, pues. O sea, característica del humanismo. Los humanistas, ¿a quién le van a leer? ¿Ah? ¿A quién le van a leer? Porque, mira, es un movimiento ideológico, mira, y literario. Es un movimiento ideológico y literario. Y literario. Literario. Y literario, ¿ya? Que pone al hombre en el centro de atención. Que pone al hombre, acá ponemos, que pone al hombre, que pone al hombre en el centro de atención. Ellos van a estudiar, ¿a quiénes? A los griegos y los romanos, pues. A los clásicos. A los clásicos. Claro, Paulita. Por eso, estudio. 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 Estudio de los clásicos. Obviamente, grecoromanos. Greco. Como decimos clásico, un clásico no pasa de moda. Un clásico es Grecia y Roma. Estudio de los clásicos grecoromanos. ¿Me entiendes? Claro, pues bebé Estudio de los clásicos greco-romanos Qué bonito, profe, qué bonito Los humanistas, mira Características del humanismo, antropocentrismo Racionalismo Estudio de los clásicos greco-romanos Por eso en esa época Se va a escribir biografía La biografía va a ser importante Porque se habla de un ¿De un qué? De un hombre Profe, ¿y dónde va a desarrollarse Ese movimiento ideológico? Dime, ¿dónde va a haber más desarrollo Del conocimiento? ¿Yo por qué no puedo dedicarme a investigar? ¿Yo por qué no puedo dedicarme a investigar? Yo quiero investigar, no puedo No puedo, más allá del evidente Porque no tengo tiempo Tengo que trabajar Tengo que trabajar ¿Pero qué pasa si Emali me dice Quinto, no trabajes, yo te mantengo? ¿Qué pasa si Mayra me dice Quinto, yo te pago por tus conocimientos? ¿Ves? Ahora sí ¿De qué se necesita plata? ¿Dónde habrá más arte Y conocimiento entonces? Dime tú ¿Dónde habrá más arte y conocimiento? ¿Está? Una flaca así quiero, dice ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay qué? Imagínate Alexander Tú eres gran pintor Te gusta la pintura Dibujas hombres calatos Hermosos hombres calatos Te gusta la pintura, Alexander ¿Dónde vas a vivir? ¿En Lima o en París? Habla ¿En Lima o en París? En París Pues En París Hay más viñete Y más apoyo al arte ¿Ves? ¿Me entienden? Entonces el desarrollo del arte Y el conocimiento Se va a dar Está relacionado a la plata Al chinchilin ¿Por qué China es un país rico? ¿Ves? ¿Por qué? Los países ricos Hay más desarrollo del arte Y el conocimiento Porque tienen conocimiento ¿Me entienden? Entonces En esta época En el siglo XV Humanismo Siglo XV Siglo XV Mira Siglo XV Siglo XVI Siglo XV En lugares donde hay más billete Más chinchil Son los lugares donde existe Mayor desarrollo de ¿Dónde hay más billete? Más chinchil Los lugares donde hay más desarrollo Dime ¿Dónde hay más billete? Lugares donde hay más desarrollo económico ¿Y dónde hay más desarrollo económico? En los lugares donde hay más ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Nada, bebé Nada ¿Dónde hay mayor economía? ¿Dónde hay más comercio? Porque este mercantilismo Se basa en el comercio ¿Y dónde habrá más comercio? Mira Las ciudades Ibero-Panetone Italiano Los comerciantes italianos Italia Italia Y es ahí en Italia Donde se desarrolló Roma ¿Ves? Allí Claro Entonces tenemos Mira Italia Cuna del humanismo Florencia 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 Aquí se origina todo Hay mucha plata aquí En Florencia Y habrán varios artistas Y varios intelectuales En Florencia Ahora El humanismo Ideología De qué clase social El humanismo Ideología De qué clase social Impulsa La burguesía La burguesía Burguesía Muy bien Muy bien Entonces estamos En el estudio De los clásicos Greco-Romanos Bien Qué bonito Porque decía Florencia Estudio de los clásicos Greco-Romanos Anteprocentismo Racionalismo 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 Qué lindo Qué bonito Está facilito ¿No? Está más fácil ¿Qué? ¿Qué pasó con mi Pierito? ¿Dónde está mi fácil? ¿Qué pasó con Pierito? ¿Qué pasó? Cuéntame 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 ¿Qué pasó con mi Pierito? ¿Qué fue? ¿Por qué? Marcia Cuéntame ¿Qué pasó? Marcia Qué fuentes Bien A ver Sigamos Vamos a borrar esto por acá Borremos por acá Borremos por acá Está llenando techo Entonces Este es el humanismo Mirante El presentivo Estudio de los clásicos Greco-Romanos Racionalismo Vamos a ver Los principales Representantes Del humanismo Representantes Del humanismo Vamos a ver A los principales Ya lo más importante Te dije que el humanismo Se plasma En la literatura Se plasma En la literatura A ver Representantes Eso no vas a ver En tu curso de literatura Acá lo vamos a mencionar Nada más Representantes Representa ¿Quién es el máximo Exponente Del humanismo? ¿Quién es el máximo Exponente del humanismo? ¿Quién me dice? Máximo exponente Del humanismo No ¿Qué estás hablando Bebé? Te estás confundiendo Papi Estamos hablando acá De literatura Literatura ¿Ya? Máximo exponente Del humanismo ¿Quién es? Por ahí me dice Maquiavelo Quinto Maquiavelo No Nada Nada Máximo exponente Del humanismo Apodado El príncipe Del humanismo ¿Quién es el príncipe Del humanismo? Príncipe del humanismo ¿Quién es? Da Vinci ¿Qué estás hablando hoy? Da Vinci Representante Ellos son artistas Representante Te estás confundiendo Papi Te estás confundiendo Con Renascimento Bebé Renascimento Representante Tenemos El padre del humanismo Francisco de Padre del humanismo Francisco de Francisco de Petrarca Francisco de Petrarca Padre del humanismo Francisco Francisco de Petrarca Panchito de Petrarca Francisco de Petrarca De Petrarca Petrarca Príncipe del humanismo Príncipe del humanismo Erasmo 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 Ahora sí Dime Erasmo Erasmo De Rotterdam Erasmo Erasmo De Rotterdam Erasmo De Rotterdam El más importante De Rotterdam Rotterdam Él es un clérigo Un clérigo que va a criticar A la iglesia de su época La sociedad de su época Erasmo De Rotterdam Otro Otro papi Escribió la obra Utopía ¿Quién es? Tomás 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 Moro Tomás Moro Escribió Utopía Ya le metemos a Maquiavelo también Maquiavelo 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 Con su obra El Príncipe Maquiavelo Maquiavelo ¿A quién le metemos también por acá? Antonio Enebrija Con su obra gramática En la lengua española También metemos acá A Dante Alighieri Vamos a meter a Dante A Dante El gran Dante Alighieri El gran Dante Alighieri Y también podemos poner acá A Giovanni Bocascio Giovanni Bocascio Con sus historias eróticas Giovanni Bocascio El de Cameron El de Cameron Quinto Porque el sexo es humano Quinto El sexo es humano Erasmo entonces Elogio a la locura Es la obra más importante Elogio A la locura A la Locura Elogio a la locura Tomás Moro Utopía Utopía Que ella se fije en ti Que ella se fije en ti Y Anderson Es una utopía Papi Maquiavelo con su obra El príncipe El príncipe Quinto No me digas Déjame soñar Déjame soñar Francisco de Petrarca África 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 Y Dante Alighieri Y ya Fue la divina La divina La divina comedia Comedia La divina comedia Ahí está Entre otros Estos son los representantes Del humanismo Esta es la parte filosófica Es la parte filosófica Mira Es la parte filosófica De El Renacimiento De esta parte Muy bien Se pelea Anderson Hagan el amor Anderson Hagan el amor Y no la guerra Anderson Por favor Dense cariño Dense amor Dense besitos Dense Escríbanse Bonito Del amor al odio Hay una palabra Del amor al odio Simplemente está cercano Vamos Ahora sí Vamos a la parte A la parte artística El renacimiento 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 Mira Todo este periodo Se le conoce como renacimiento 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 Quinto Entonces A toda esta época Se le conoce como renacimiento Sí ¿Qué es siglo V? Siglo XV Siglo XVI Siglo XV Siglo XVI Mira Siglo XV y siglo XVI Siglo XV XV Siglo XVI Ahí está Siglo XV Y siglo XVI Renacimiento Renacimiento Mira El renacimiento Será impulsado por la burguesía También Por la burguesía Pero vamos a poner el consejo ¿Qué es el renacimiento? El renacimiento Es el movimiento Es el movimiento 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 De renovación 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 De renovación Cultural Artística 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 Mira Literaria Literaria Artística Literaria La parte literaria Es el humanismo Literaria Y científica Y científica Que se vive en esta época Y científica Científica Profe Avance de la ciencia Claro Científica Y científica Bien Que se va a vivir en esta época Impulsada por la burguesía Por la burguesía Impulsada por la burguesía Y obviamente Que va a tener como cuna Como cuna A Florencia 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 Especialmente Renacimiento Lo vamos a resaltar Por acá Especialmente Renacimiento Se va A expresar En el arte En el arte Especialmente En el arte Por eso Artístico Estamos resaltando Artístico En el arte Profe Que bonito Que bonito Cuna del humanismo Florencia Cuna del renacimiento Florencia Recuerda Que el humanismo Sería la parte filosófica De renacimiento La parte ideológica O sea Quinto Que las características De renacimiento Renacimiento Serán las mismas características Del humanismo Y vamos a agregarle algo más A ver Profe Entonces El arte renacentista Va a ser Antropocentrista 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 Un arte Refleja Lo humano La pintura Así como acá aparece La biografía Habla del hombre Acá el retrato El retrato Van a retratarme a mí ¿Te das cuenta? Profe Qué bacán Van a esculpir humanos Van a dibujar humanos ¿Entiendes? Humanos Así es papi Ahora ¿Qué más? Van a copiar Los patrones Greco-Romanos Patrones Greco-Romanos Los patrones El uso de los patrones clásicos Los patrones Greco Greco-Romanos Greco-Romanos A ver ¿Cómo era el arte greco-romano? ¿Cómo era el arte greco-romano? ¿Habían calates o no? ¿Habían desnudos? Sí El cuerpo desnudo La perfección Un cuerpo Mira, ve Donde había equilibrio Simetría ¿Ves? Ala, qué bacán Cuerpos desnudos Calatitos Y igualito va a ser acá Aquí Van a nuevamente retratar Cuerpitos desnudos Calatitos Van a esculpir Van a pintar Imagínate pues Alex Quinto En esa época ¿No? Alex Quinto En el siglo XVI Al toque me contratan Quinto Desnúdate Te vamos a pintar Vamos a hacer ¿Qué es el David? ¿Ha visto la cintura del David? Un hombre calato ¿Qué va a haber el David? Sería el quinto ¿Ves? Calatito Hay un todo Imagínate Muy bien Entonces Ahí está Patrones Greco Romanos Ustedes sentí en sangre Ustedes sentí en sangre Ustedes sentí en sangre Bien Y también tenemos El racionalismo Obviamente El racionalismo 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 Y también vamos a agregarle Vamos a agregarle aquí Pues El culto a la belleza física ¿No? El realismo El realismo Realismo Un hombre calato real Realismo También vamos a colocar acá Mira Aparte del realismo Vamos a poner por acá El culto a la belleza física La perspectiva La perspectiva Que se va a aplicar La perspectiva Una fórmula matemática Que se va a aplicar Para las pinturas Para las esculturas Para la arquitectura El culto a la belleza física El culto a la belleza física La belleza física Por eso mi cuerpo Uff Sería lo máximo El culto a la belleza física ¿Bien? Como característica De Renachevel Ahora El arte renacentista Mira Va a estar ligado A la religión Obviamente Va a estar ligado A la religión La cena El juicio final La creación de Adán La capilla Sixtina O sea La iglesia Va a contratar artistas Para que Elaboren Arte religioso Pero no solo La iglesia Va a pagar por arte ¿No? No solo la iglesia Va a pagar por arte Sino Mira ve Tenemos a la burguesía ¿Por qué crees Que esto se va a impulsar En Florencia? ¿Por qué? En Florencia Hay mucho religioso En Florencia Está el papa ¿No? Está la burguesía Con plata Con billete La familia Médicis Por ejemplo Si yo soy burgues Yo voy a pagar por arte Yo quiero mi arte Quiero calatos Quiero un arte mundano Un arte material Un arte que no sea Solo religioso Y la iglesia Va a pagar por arte religioso ¿Entienden? Qué bonito ¿No? Qué bonito Quinto Qué bonito Entonces Vamos a ver Los representantes Representantes Del renachimiento Representantes Del renachimiento Hasta aquí ¿Has entendido O no has entendido? ¿Todo bien? ¿Han entendido Bebitos? ¿Han entendido Mis bebitos Fiu-fiu? ¿Han entendido? Sí ¿Cómo se ha entendido Toditito? ¿Se ha entendido? ¿Todo bien? ¿No? Una preguntita Quiero que todos Al final me pongan ¿Ah? Que pongan ¿Entendiste la clase? Sí Toditito Porque te estoy explicando Todoitito Pero yo te pregunto Te pregunto Papi ¿Entendieron? Sí ¿Todo bien? Excelente Bebés Excelente Así Todos 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 Bien Sí 15 Vamos a A los representantes 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 Del renachimiento Representantes Del renachimiento Acá tenemos A los grandes artistas Los grandes artistas Bebé Los grandes artistas Profe ¿Qué era lo de los patrones? Las características Pues las características Artistas Estas pinturas De desnudos Lo vemos en Grecia ¿Ves? Y vamos a volverlo A ver aquí Y nos van a copiar Esos patrones artísticos ¿Ves? La armonía La simetría Muy bien Vamos a los grandes artistas Miguel Ángel Donateo Leonardo Rafael Profes Las Tortu Niñas Rafael Miguel Ángel Leonardo Donateo Quinto Las Tortu Las Tortu Y falta Splinter Splinter Las Tortu Niñas Que Tortu Niñas Oye Aquí tenemos Mira Al gran Vamos a ver Dos momentos Dos momentos Dos momentos El Cuatrocento Y el Quinquechento Cuatrocento Y el Quinquechento El Cuatrocento Cuatrocento El Cuatrocento Y el Quinquechento Quinquechento Cuatrocento Y Quinquechento Cuatrocento Y Quinquechento Cuatrocento Y Quinquechento En el 480 tenemos, mira, este es el siglo XV, 1400. ¿En qué 80? Siglo XVI, 1500, siglo XVI. En el 480, su lugar va a ser Florencia, 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 Florencia. ¿Y sabes quiénes son la gente de plata que financia el arte en esta época? La familia Médicis. Los Médicis son los murgueses de plata que van a pagar por arte. La familia Médicis. Familia Médicis. Los Médicis. Los Médicis. Imagínate. En cambio en el Quinquechento, en el Quinquechento tenemos a Roma. Roma. ¿Y quiénes están en Roma? Dime. ¿Quiénes están en Roma? Y acá la dejamos. ¿Quiénes están en Roma? ¿Quiénes están en Roma? En Roma tenemos a los... ¿A los quién? ¿Quiénes pagan por arte en Roma? ¿Quiénes pagan por arte en Roma? Roma, Roma. ¿Quiénes pagan por arte en Roma? ¿Quiénes viven en Roma? La iglesia, pues. Los papas. Los papas, el clero, el papa. El papa. Los papas de Roma. Muy bien, muchachos. Ahí lo dejamos. Vámonos a almorzar. Vámonos a comer. Vámonos a comer, a comer, a comer, a comer rico. ¿Ya? Nos vemos, bebitos. Vamos a almorzarcito. Almuercen tranquilos. Llenes de energías y regresamos. Un comercial y volvemos. ¡Chao, bebé!